Vienen llegando Vienen llegando hasta el barrio Vienen diosmómulos Me atrae ya Lo negro, lo hubo, lo sale escenario Repique, loca, cumple, retirada y milongos Repique, loca, cumple, retirada y milongos Ay, yo quisiera estar allí Parado sobre el pretín Con aquel sueño juvenil Vienen llegando hasta el barrio Vienen llegando Vienen llegando hasta el barrio Vienen llegando 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 Mamá vieja siempre llora, parece que se siente sola Le pesa el ritmo cuando baila Ahí, ¿dónde está la Mateo, mi viejo amigo? Tira la niña al agua, don Pascual Gótica del país, si un día te recibís Déjate embriagar con los cambores Ay, yo quisiera estar allí Parado sobre el vestir Por aquel sueño juvenil Bueno, voy a cruzar Déjala ahí ¡Gracias!